Bueno, iniciamos el lunes la campaña interna o pre-campaña en Coatzacoalcos, el lunes 15 a las 9 de la mañana, con un evento en el que vamos a plantear con mucha claridad cómo será nuestra campaña. Es un evento en el que se hará un diagnóstico de la situación del Estado y plantearemos una serie de propuestas para resolver esa situación. Hay temas de gran relevancia que son conocidos por todos y el objetivo es que la campaña interna y la campaña constitucional también sean campañas de propuestas, de ideas, de planteamientos concretos, de acercamiento en esta primera etapa con militantes y con ciudadanos después y que los ciudadanos se encuentren en los planteamientos que vamos a hacer, se puedan identificar con los mismos porque son planteamientos que tienen que ver con la realidad que se vive en Veracruz, son planteamientos que hemos estudiado durante mucho tiempo y en todo caso nuestra oferta política que es la estrategia de campaña, nuestra oferta política en la estrategia de campaña será proponer soluciones y aportar como un elemento muy importante la experiencia que se tiene en las tareas de gobierno que me ha tocado desopiniar a través de muchos años. Así es que iniciamos el día 15, mañana tenemos un evento previo de presentación del equipo de campaña en el puerto de Veracruz, el domingo es mi registro como precandidato del partido Nueva Alianza en Jalapa y el lunes arrancamos por 32 días a partir del lunes 15 y hasta el 17 de abril la campaña interna en el partido de acción nacional. El jueves de la próxima semana estaré en Córdoba. Bueno, la mía será una campaña de análisis objetivo de la realidad, que es lo que quieren los ciudadanos, de propuestas concretas. Creo que las campañas viejas de movilizaciones, de acarreos, de discursos vacíos, ya los ciudadanos no las quieren. Tampoco quieren los ciudadanos un gasto excesivo de los candidatos y de los partidos. Veracruz vive una problemática... Gracias. Veracruz vive una problemática grave en materia social, de pobreza, y no es correcto que mientras hay miles de personas en situación, millones de personas en situación de pobreza, los partidos y los candidatos derrochen en campañas políticas. Será una campaña autera, una campaña de análisis, de propuestas, será una campaña muy alegre, una campaña que no tenga como objetivo derrotar a nadie, sino conquistar la voluntad de la mayoría de los veracruzanos para hacer un buen gobierno y hacer historia a partir del mes de julio de este año. Y serán eventos de análisis, no necesariamente foros, son eventos en los cuales vamos a proponer y vamos a escuchar a los ciudadanos. Estas campañas viejas de un grupo muy importante de personas y un candidato tirando un rollo, eso ya pasó a la historia. Lo que queremos es plantear, escuchar y a partir de ahí construir una propuesta que seguramente será la que en su momento haremos valer como propuesta de gobierno. ¿Cuánto fue el gasto o cuánto va a ser el gasto de la campaña? El máximo permitido por el órgano electoral es de 7 millones de pesos, seguramente no gastaremos tanto, será una cantidad menor, porque insisto, va a ser una campaña austera, respetuosa de los ciudadanos. Es una cuestión muy importante, es que las campañas políticas efectivamente son abanderadas por partidos o se llevan a cabo con la estructura de los partidos, pero los candidatos nos dirigimos a la sociedad en general, porque de otra manera daría la impresión de que solo los que están afiliados al partido votan por ese partido y no. La oferta política, la oferta que se hace de campaña, es una oferta que va dirigida absolutamente a todos. Yo lo que le quiero decir es que viene lo mejor, viene yunes, que vamos a tener una campaña de parte nuestra, llena de propuestas, de ideas, de alegría. La campaña no debe ser escenario de confrontación entre los veracruzanos, la campaña debe ser escenario de cruce de ideas, de contraste de ideas, de contraste de personalidades también. Los veracruzanos tendrán que apreciar entre quién puede aportar mejores ideas para resolver sus problemas, quién tiene experiencia de gobierno, quién tiene cualidades para gobernarlos, y eso será lo que determine al final su voto. Yo sostengo que vale más un buen gobernador que una gorra o una playera. Eso para los veracruzanos es mucho más importante. No creo que a un veracruzano le interese más tener una gorra bonita de algún candidato que tener un buen gobernador seis años. Y a eso le voy a apostar, a ofrecer un compromiso, a hacer un compromiso con los veracruzanos de ser un muy buen gobernador. Y insisto en el tema de la experiencia. Para ser reportero se necesita experiencia. Para conducir un noticiero se requiere experiencia. Para pilotear un avión se requiere experiencia. Para gobernar Veracruz se requiere experiencia. Y yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia de gobierno, y tengo las ideas. Eso es lo que le voy a plantear a los veracruzanos. No voy a plantear que yo puedo acarrear a 10 mil, o 50 mil, o 100 mil. No, lo que voy a hacer es decirle a los veracruzanos aquí están mis ideas, aquí está mi historia, aquí está mi experiencia. Si eso tú consideras veracruzano que sirve, vota por mí. Oiga, comentaba ahorita de experiencia. Esta experiencia con la que usted cuenta también la adquirió cuando en los momentos que hubo en el Revolución Resilucional. Claro, sí. Oiga, en este momento se está realizando. Nadie puede negar su historia, su pasado. Yo adquirí mi experiencia en el gobierno federal, con el presidente Fox, con el presidente Calderón, con el gobernador Rafael Hernández Ochoa, siendo diputado federal, siendo diputado local. El hombre es el hombre y su circunstancia y su historia. Y yo me siento muy orgulloso de la experiencia que tengo. Y eso es una de las cuestiones que le voy a aportar a los veracruzanos. Por ejemplo, quiero saber quién conoce más de seguridad pública que su servidor. Es un tema que habrá que platicar. O quiero saber quién conoce más de administración de instituciones hospitalarias que su servidor. O de generación de empleos que su servidor. Esos son los temas que hay que platicar en la campaña. Oigan, ¿se considera...? ¿Cómo ha sido un campeón? ¿De finanzas, claro? También, ¿verdad? De finanzas estaba quebrado el Issste, y dejamos al Issste con reservas financieras de 48 mil millones de pesos. Una institución que estaba totalmente quebrada. Oigan, ¿se considera merecedor de la candidatura? Ya quiere que le adelante yo lo que voy a decir el lunes. El lunes platicamos. ¿Se considera merecedor de la candidatura que ostenta actualmente? He luchado para ser candidato. ¿Me estaría apoyando el Correción Eslana? Yo espero que me apoyen absolutamente todos los veracruzanos a los que yo pueda convencer. Muchas gracias, ¿eh?